hola mis curiosos para los que no me conocen yo soy cristian garcía y esto es conociendo méxico pues acabo de salir de hacer un trabajillo que tenía pendiente y en una vuelta en un superama que pase encontré esto hay perdón así van a decir muchos que qué es eso esto es un condimento para paellas lo estuve buscando mucho tiempo pero por la contingencia no lo encontré pero por fin si quieren ver cómo hago una paella comenten los díganme sabes que quiero ver cómo es la paella perfecto hago un vídeo sobre cómo hacer una paella mixta